Este video es solo para los que trabajan allá en los pozos petroleros, en las refinerías, en las pipeline, en Pemex también, en lo que sea, acá en los aceites, los que nos venimos a trabajar acá, pues hasta un mes, dos meses sin ir a la casa. Este, pues les quería pedirles una opinión o que me recomiendan que, pues es que mi vieja compadre, cada vez que voy para allá a verla, pues le gusta pistear, le gusta, y pues también se sale con las amigas a divertirse, se sale, yo le doy permiso, pero ese no es el problema, el problema es que cuando, cuando toma, cuando tomamos juntos, vamos a un carioca, o vamos para, con los amigos ahí a tomar, verdad, porque vamos mucho con el compadre y con, con otros amigos que, pues que me la cuidan allá cuando, cuando yo me vengo a jalar, verdad, es que ella pone mucho las canciones de Jenny Rivera, y, y el problema ahí está, que cuando ella está cantando las canciones de Jenny Rivera, pues se me queda viendo bien feo, se me queda viendo como, como si yo le hubiera hecho algo, pero pues yo no le hago nada, yo, yo al contrario, yo soy bien bueno con ella, yo le deposito dinero, le compro fajas, le, le pongo, mando para las extensiones y las uñas y las pestañotas, y, y pues para que se ponga ese calzón que levanta las pompas para arriba, también, no, no, yo le mando para todo, yo me quedo sin nada acá, ah, mire, pues yo como quiera, como aquí, no me chalonche ni nada, pero es que tiene las uñas muy largas, por eso no me chalonche, y pues aparte le, le mantengo los, pues los, los cinco hijos que tiene, seis hijos, este, diferente padre, y, y pues yo pienso, o sea, yo pienso que, pues como que me tiene coraje, o le tiene coraje a alguien, o está pensando en alguien, no sé, pues yo no le hago nada, se pone a cantar, y, y se me queda viendo como, 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 como si me las estuviera dedicando a mí, pero pues yo no le hago nada, yo me la paso acá trabajando, y pues ella nomás se la pasa allá, pues no sé, siempre le hablo, y no me contesta, y luego me devuelve la llamada, allá cada, pues a veces ni me la contesta, nada para atrás, pero, pues yo la quiero mucho, yo estoy muy enamorado de ella, ¿se estará acordando de su sexo? o, 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 o así será normal para una mujer cantar, así cantan las mujeres en el karaoke, este, con ese rencor, con ese odio, con ese sentimiento, que de verdad como que lo están sintiendo, o será que se está acordando de su ex, o de su sexo, o de alguien, o simplemente, pues me la está dedicando a mí, pero pues como les digo, pues yo no, no, yo no, yo no me meto en problemas, yo soy un paipero tranquilo, yo, 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 yo me la paso jalando acá en los aceites, y pues, este, pues eso es lo que le quería preguntar, o sea, que si las mujeres, cuando cantan una canción de, de Jenny Rivera, y se te quedan viendo bien gacho, así la cantan, es normal, o se estarán acordando de su ex, eso es algo que, pues, me tiene confundido, no, no, no entiendo yo por qué, si yo soy muy buena persona, ahí se los encargo, raza, saludos a todos los aceiteros, y, pues ahí nos vemos en el, en el siguiente video, para, pues para que me den más consejos, ah, ahí nos vemos.